Durante todo el curso la delegación de la Cruz Roja en Coim ha impartido una serie de talleres abiertos a la ciudadanía, una forma de devolver a la sociedad parte de lo que reciben en forma de donativos y de trabajo de voluntarios. También es una herramienta importante para darse a conocer y estar presentes en el día a día de la localidad, porque además de aportaciones económicas, desde Cruz Roja se necesita personal voluntario que colabore con esta organización internacional. Es una forma de que nos conozcan y de darle visibilidad a Cruz Roja, aparte de una forma también de ocio para las personas que participan. Invito a la gente que se acerque, que se le va a dar información de todos los proyectos que tenemos, que no venga la gente pensando en una determinada cosa, que tenemos muchas y hay mucha variedad, y seguramente que hay alguna donde esta persona encaje y a la vez nos sirva de voluntario una temporada, mientras más tiempo mejor. Desde el Ayuntamiento de Coim y en concreto desde su área de bienestar social, se acompañó en esta jornada a los miembros de Cruz Roja a los que se quiso agradecer su labor desinteresada por ayudar a quienes más lo necesitan. Yo tengo calabar desde mi persona a esta asociación. Cruz Roja hace un trabajo importante, hace trabajo de acompañamiento con los mayores, hace taller de memoria, y yo para mí es muy importante esa labor, aunque ellos muchas veces se quejan. Yo desde aquí quiero hacer una reivindicación a todas las personas que nos están escuchando, que hace falta voluntariado, es muy importante el papel del voluntariado. Y yo desde aquí quiero animar a todas estas personas que estoy convencida, que en Coim y hay mucha gente que hace mucho el bien por los demás, que se vengan aquí a esta sede, que se informen lo que tienen que hacer, porque pueden hacer un gran trabajo para toda la ciudadanía. Monitores y alumnos de los talleres de Cruz Roja se despedían del curso, pero con la ilusión de regresar en el próximo con una propuesta ampliada y realizando esta labor que tiene varias vertientes, todas ellas encaminadas a ayudar de forma solidaria. Ha sido más fructífero de lo que yo esperaba, se han hecho muchas manualidades, bien con materiales nuevos, se han enfocado también un poquito más al material de reciclado, como son artículos hechos con rollos de papel del baño, restos de tela, restos de hilo, todo tipo de material que se pueda reciclar. Yo recomiendo que la gente venga y se apunte y vea cómo nosotros trabajamos. Ahora vamos en septiembre a aprender a crochet, con que estamos muy ilusionadas. Diploma, mi nota.